Para apoyar al municipio de Otompeblanco con los servicios que presta la población, el gobierno del estado iniciará este martes una campaña de recolección de basura, de trabajos, de bacheo, de arreglos de desfondes y de limpieza de camellones. Por el periodo de un mes, el gobierno del estado apoyará con 10 bolquetes de 14 metros cúbicos al ayuntamiento de Otompeblanco para recoger la basura. La campaña lleva por nombre Juntos Renovemos Chetumal y tendrá la participación de varias secretarías. El gobernador Carlos Joaquín anunciará un paquete de obras de reconstrucción para Chetumal que supera los 113 millones de pesos y permitirá recuperar la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de las personas.